Ah, Rodrigo, ahí tenemos problemas con el micrófono, a ver si nos puedes ayudar a asegurarnos. Quizás solamente es el switch, hubo la misma lluvia y nos hubo una mala pasada, pero de todas maneras vamos a tener el contacto con Rodrigo porque es Peñalolén, que además hay que recordar que es donde se elevó la temperatura bruscamente anoche, pero otro árbol cayó en una casa. Rodrigo, ¿ahora sí? A ver, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Usted me dice, ¿me están escuchando? Fuerte y claro. Mira, por favor, esto es específicamente en la comuna de Puente Alto, sector también pre-cordillerano. Y mira, tú lo ves así de afuera y mira por dentro, por favor. Vamos a acercarnos por acá porque está el dueño de casa, salvó, pero de verdad a metros, a metros estuvo de que este árbol le cayera sobre su cabeza. Aquí vamos a pasar justamente con el dueño de casa. Mira, acércate por acá, Darwin. Mira, permiso, mira por favor cómo quedó este living. Permiso. Esto pasa anoche. Mira, por favor, mira el árbol en el techo. Uy, la imagen es impresionante. Todo el techo le cae sobre los sofás. Mira, acá quedó justamente el comedor. Está todo destruido. Esto es parte del techo. Puede ver justamente el cielo a través de su living. Y esto pasa, él me estaba contando, cuando va ingresando a su casa, después de que movió su auto, porque escuchó mucho ruido, le llamó la atención, el árbol se movía demasiado. Corrió el auto para que no le cayera una rama al auto. Y cuando entra con su señora, se le desploma el techo completo con un ruido sumamente fuerte. Tenía acá a sus hijos. Cuéntame cómo fue que pasó esto. ¿Cuál es con el tron? Eduardo. Eduardo, acompáñame por acá, por favor. Eduardo, estás de verdad, desde anoche viendo esto, yo comentaba que tú estabas entrando. Bueno, cuando comenzaron los vientos aquí, me quedé todo el rato tratando de ver lo que podía pasar eventualmente. ¿Corriste tu auto? ¿Ingresaste, no? Salí a correr mi auto, pero cuando me di cuenta que el viento estaba tan fuerte, entré porque me podía caer una rama. Y cuando voy entrando aquí, como puedes ver... ¿A dónde? Aquí, mira. Aquí te vamos a mostrar. Como puedes ver aquí, estoy situado en esta parte. Estoy situado en esta parte y siento el estruendo. ¿Y usted te paraste acá? Estoy acá y siento el estruendo, aquí. ¿Al lado? Al lado, siento el estruendo. Y cuando ya me percato que es un árbol, abrazo a mi señora, me agacho, mientras me caen todos estos palos encima. ¿Y tu hijo dónde estaba? Terrible, imagínate, mi hija estaba dormiendo en su pieza, mi otra hija en su otra pieza. Y mi hijo en su pieza allá. Mi señora, una crisis de pánico. Pero claro, no sabemos. Estaba corriendo a buscar a mi hija, saco a mi hija, salgo corriendo hacia afuera. Y cuando ya me percato que ya estamos todos bien, trato de salir. ¿Lo recuerdo? Porque no sabía si esto se podía seguir derrumbando, cayendo. Pero como pueden ver aquí, por un paso a mí no me caen esos... O sea, ¿te das cuenta dónde quedó el parado en esta posición? Aquí quedé yo. Aquí me cayeron todos estos palos. Dos pasos más y me cae esto arriba. Yo creo que... Sí. ¿Tú hijos bien? Sí, mis hijos están bien, gracias a Dios están todos bien. Mi señora me imagina un poco choqueada. Sí, claro, todos choqueados por todo esto. Imagínate, aquí quedar sin casa prácticamente. ¿De qué hora fue? Se derrumbó el techo completo. No sé, José, Prima, ustedes lo pueden ver ahí, que se notan hasta las tejas, ¿no? Yo lo escucho muy bajito ustedes. Rodrigo, yo no sé si Eduardo me está escuchando. Si me puede subir ese retorno, lo agradecería. Prima, te escucho. Sí, Eduardo, tú estás escuchando. Porque además, Eduardo, muchas gracias por dejarnos entrar a tu casa. La verdad es que la imagen es realmente impactante porque uno ve esas tablas que se convirtieron en verdaderos cuchillos y esto pudo haber sido mucho peor. Fue terrible. Fue terrible. Y además que te han mantenido también calmado, me imagino que para contener a tu familia. Claro, sí, uno siempre quiere estar un poco más calmado para contener a la familia. No, como te cuento, yo aquí un paso más y esos palos afilados, no sé qué hubiera pasado, la verdad. No, tremendo. Yo creo que me matan. Yo protegí a mi señora, aquí nos abrazamos, nos agachamos, nos cayeron un par de palos tejas, pero si yo doy un paso más aquí, yo creo que esto me mata. No, y además... Claro. Oye, Eduardo, bueno, y me imagino que el shock del momento, además, yo no sé a qué hora fue, pero también una vez que cae ese árbol, pero la tormenta sigue. Sí. O sea, ¿dónde te guareces? Porque tu lugar seguro es la casa, pues. Entonces, me imagino que ese momento tiene que haber sido muy terrible, porque en el fondo no sabés para dónde mirar porque te puede caer otro, no sé. Es súper complicado, súper complicado. No, yo aquí primero que nada arranqué ya porque dije, hay un árbol de hecho que está a punto de caerse, que yo pensé que también se iba a caer anoche. Que todavía está ahí, o sea, todavía de hecho está ladeado, lo están mirando los equipos de emergencia, está a un costado de esta estructura y está también con el riesgo de caída. Sí. Es que, mira, sí. Claro, yo finalmente me preocupé de sacar a mi familia nomás y quedarnos todos afuera, preocuparnos de nuestra integridad física más que nada. No, Eduardo, ¿cuánto tiempo tiene tu casa? Porque además yo me imagino que nunca imaginaste que el techo se podía venir abajo o que el árbol quizás representara un riesgo tan grande que podría haber caído ahí a tu casa como finalmente pasó. Yo vivo hace cinco años acá, yo soy arrendatario, aprendo acá. Pero siempre, siempre lo vi como un eventual peligro porque hacen unos árboles gigantes. Mira. La mantención que se le hace es súper poca. Yo siempre lo vi como un eventual peligro, pero como es algo municipal uno no puede hacer mucho. Porque están en la vía pública. Están en la vía pública, uno no nos puede cortar, no nos puede podar. Vamos a mostrarles un poco dónde estaban los árboles. Dónde está el árbol que cayó y además el que está con el riesgo de caída. Mira, ven por acá, por favor. Este es como una casa esquina en la vía del Alba. Una casa esquina. Permiso, permiso vecino. Disculpe que lo moleste. Este es una casa esquina. El árbol estaba en este sector donde están trabajando. Pero si tú te das cuenta, tú ves el otro pino que está a un costado. Mira cómo está eladeado sobre la misma casa, sobre la misma techumbre. Toda la razón. Y ese evidentemente hoy día implica el riesgo. Y mira, acá cae, pero mira, medio, medio. Mira, por favor, cómo levantó. Allá está la base. No sé si es una casa verde ahí. A ver. Allá está la base del árbol. ¿Ves cómo levantó la tierra? Mira. Oye, pero es que es muy importante lo que tú nos ha dado, Rodrigo. Mira, mira cómo lo levanta. Porque una de las cosas que nos dice además aquí Luis Salamanca es que vea el entorno del árbol. Hay que revisarlo porque si es que en algún minuto algún árbol estuvo a punto de caer, quizás eso nos dice mucho. A ver, la circunferencia del árbol. Es decir, todo lo que lo rodea. Yo recién comentaba con el doctor aquí, que está a mi lado, que, a ver, lamentablemente en Santiago se va produciendo un fenómeno de los espacios verdes, las áreas verdes cuando se construyen. Generalmente los escombros han sido acopiados en el fondo de un terreno. Por lo tanto, el suelo, o sea, el sustrato superficial da las veces para que yo pueda poner un arbolito. En este caso, si usted se fija, en la mayoría de los casos, las raíces de los árboles no han alcanzado a penetrar y darle buena sustentación al mismo árbol, que da una altura, crece saludable, pero las ramas se expanden alrededor. Si hay viento, como el que acabamos de tener en la región metropolitana, físicamente ese peso va a ir cediendo. Si el sustrato no está bien, o las raíces no están bien afirmadas en el sustrato, empiezan a producirse lo que estamos viendo, arrastrando con ellos el pavimento o cualquier cosa. Señales para que usted vea hoy día y evalúe cómo están sus árboles. Vea alrededor si hay alguna resquebrejadura de la misma tierra, el reblandecimiento, lo que está sobre todo arriba. Si hay una señal, avise a la nueva emergencia. Bueno, claro, ahí por ejemplo se hace el pavimento y se deja tierrita al lado y ahí se planta el arbolito y que crezca el arbolito, pero no es un medio o un sustrato natural, digamos. Exacto. Y eso puede perjudicar cuando crecen demasiado. Ahora, los árboles, la gracia también es que los municipios tienen que mantenerlos desde el punto de vista de, por ejemplo, se agarran mucha altura, empezar a ralear para que crezcan más para los lados, más que para arriba, no sé. Darle una forma lógica y que den seguridad. Y ahí lo que decía Eduardo es una cuestión súper concreta. Él lo miraba sospechoso el árbol hace rato. Pero si tú eres un vecino y encontrás que el árbol que está en la calle es peligroso para tu casa y le tocáis una rama. Exacto. Una rama. Sí. Las penas del infierno. Hay multas asociadas. Y no te las perdonan. No, para nada. Para nada. Entonces, claro, usted puede decir, usted llame a la municipalidad si tiene un problema con el árbol y cómo se llama y nosotros vamos a solucionar el problema. Usted no puede tocar el árbol. Claro. Aquí se contraponen. Aló, municipalidad, necesito, ¿sabes que tengo un árbol? Lejos. Sí, vamos a ir. Aló, municipalidad, hace dos meses que voy a llamar. Aló, municipalidad. No sé si todas, pero es algo común. Entonces, yo me imagino que acá el municipio también tiene que hacerse responsable de los árboles que provocan este tipo de cosas. Así es. A ver, existen normativas medioambientales que protegen a las especies arbóreas que están decorando o dándonos sombra. Porque hoy día lo estamos viendo como un peligro, pero en verano lo vamos a agradecer por sombra y también por oxigenación. Por lo tanto, están protegidos. Las políticas internas de cada una de las municipalidades tienen que destinar, lamentablemente, ya sea de Capitán a Paz, que es municipalidad con recursos o sin recursos, este tipo de servicios subcontratados o concesionados para vigilar tanto la altura y la mantención de los árboles. Y es un tema de costos. Pero no nos podemos dejar estar. Porque miran las consecuencias. Rodrigo, además del retiro de este árbol, ¿qué se va a hacer con el otro que está inclinado? Porque resulta que aquí quizás un viento, ¿qué? Más o menos de mediana intensidad y puede dejar la escoba también. Exactamente. A ver, ustedes ven el que cayó, ¿no? Ahí está la base, está justamente el personal municipal trabajando. Creemos nosotros, preguntemos de todas maneras, creemos nosotros que esto lo tienen que retirar, sí o sí. Está justamente aquí el personal municipal trabajando en el que se cayó, el que está sobre la casa. Pero a un costado tenemos esto que está amenazando la misma estructura. De hecho, en la orientación de la caída debiese estar también justamente la casa, ¿no? La estructura. Claro. Pero allá vamos, mira. ¿Podemos preguntarle a alguien que esté encargado del movimiento acá? Oye, está más cerca también. Para hacer algo de ese árbol. ¿Va a botar hasta el muro? Y ese trabajo no lo puede hacer cualquiera. Ese trabajo de contención, de esta amenaza que se está transformando, usted ve perfectamente el ángulo, no lo puede hacer cualquiera. Es un trabajo que implica riesgo y peligro. Por lo tanto, ahí vemos una especie de camioneta, la vieron al principio, que es un alza hombre, que son los equipos que se necesitan para hacer ese tipo de intervención. Claro, que se tienen que empezar de arriba para abajo. Exactamente. Pero podían estar de abajo y decir, fuera abajo. No es como en las películas. Ah, claro. No, no hay alguna escala. Raleando, 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 raleando. Necesito una escala. Y controlando los trozos que tú vas cortando o moviéndolos, tienes que ir a un procedimiento de seguridad establecido. Por lo tanto, hoy día tiene alta demanda. Hay que esperar. No, sí, yo insisto, esto va a ser volver toda la normalidad a la ciudad. No hacer el día de la mañana que ya limpiamos todo. No. Remover todo lo que hay que remover, la cantidad de árboles caídos. Y además la reposición de los servicios esenciales, como es la electricidad. Y también el agua está afectando en algunos sectores. En algunos sectores. Vitacura lo arnechea y la esconde. Claro. Eso va a ser un tema bastante lento. Porque, nuevamente, sabíamos que venía viento, sí. Sí. Pero así como llegó, no. Y eso sorprendió a todos, la autoridad, a todo el mundo. La verdad es que increíble. Por eso se da la alerta a las 1 y media de la mañana. A las 1 y 32 de la mañana. Por eso que se emite recién a esa hora. Impresionante. Doctor. Una duda que se me genera es por la magnitud de la energía que hay en estos fenómenos. Porque habíamos visto caídas de árboles que arrastran un poste, por ejemplo, el tendido eléctrico. Pero que arrastra 5 poste en una cadena es llamativo. Porque, si bien puede tener un efecto dominó, también la energía se va disipando en cada uno de esos eslabones. Y poder llegar a tanta distancia implica que fue muy rápido. Puede ser que estemos viendo caída de árboles que no se caen. Por decirle alguna cosa más absurda. O sea, habíamos visto caída de árboles, sí. Pero la fuerza de la caída está determinada también por el peso. El peso. Entonces, vimos un árbol que destruyó tres autos. Pero lo destruyó. O sea, no es que le rompió un parabrisas, le pegó una bollona en el techo. No, no. Lo destruyó. O sea, la fuerza puede estar determinada a lo mejor porque se cayeron, con la cantidad de viento, estructura o árboles más grandes. Puede ser. Y esa torre de comunicaciones que no ejerce tanta resistencia al viento, también, claro, tiene que ver con la altura y eso hace un efecto de palanca cuando hay una... La velocidad de caída y la masa, que es el peso en sí. Uno de estos medallones que usted está viendo que están cortando, por lo menos, al ojo, debe pesar entre 25 y 30 kilos un trozo de madera. Por lo tanto, el árbol completo, estamos hablando de quizás toneladas. Y esas toneladas, moviéndose en caída, más la física, hacen que los daños sean destacados. Probablemente empujadito por el viento. O sea, me refiero que más velocidad le va. Pero mira, fíjate que aquí no hay que ser muy experto porque la imagen que nos mostraba Rodrigo recién es que el árbol, el segundo árbol que está más cerca de la casa, está muy inclinado. Y si ese se llega a caer, puede pasar a llevar incluso el muro perimetral, Rodrigo. Absolutamente, y no solamente eso. Mira, yo entré de nuevo porque quería ver si es que de acá observamos el árbol que está... No, no lo vas a ver tú, Darwin, tranquilo, no hay problema. No, no, no lo vas a alcanzar a ver. Pero de acá yo alcanzo a ver, si es que yo miro, entre medio de todo, lo escombro, alcanzo a ver el árbol. Es decir, la pendiente de caída va a estar sobre esta techumbre, nuevamente. Y salgamos de nuevo, Darwin, por favor. A ver, Rodrigo, mantente ahí. Estamos aquí, bien enredados, ¿no? De hecho, Rodrigo, después de volver, mira, es solamente para entender lo riesgoso que fue. Porque mira, si nos enfocamos, ya vimos el techo, se ve el cielo. Pero muéstrame el living, porque la distribución del living queda justamente abajo de estas tablas que quedan como cuchillos que decíamos, porque efectivamente aquí, de verdad, ellos la sacaron barata. Ahí está el comedor, ahí están los muebles del living. Es muy fuerte la imagen. Esto, claro. Ahí está la tele, el living, el sofá. Aquí había probablemente una mesa que desapareció totalmente. Acá están las tejas. Mira, aquí esta es una silla que quedó del comedor. El comedor está, bueno, todo aquí empolvado con los escombros. Mira, ahí tienen como una suerte de arrimo que queda totalmente con los escombros que vienen desde el techo. Claro. Al otro lado yo alcanzo a ver, a ver, háganse usted la idea. Esto ocurre cuando el dueño de casa estaba acá, en esta posición. Y cubre a su señora, a su esposa, porque escucha con ruido desde arriba. La cubre y en ese momento piensa inmediatamente en su hijo que está en este dormitorio. Y al otro lado, mientras esto caía, con agua probablemente, con todo esto que usted está observando, derriba las sillas, cae sobre el sofá. Él protege a su señora y va entonces a buscar a su hijo hasta la parte interior. Saca a uno, son cuatro niños finalmente los que saca de acá. Los saca y los lleva entonces a algún refugio, ¿no? Están viviendo ahora en la casa de un amigo. No tiene como quedarse acá, porque mira, ahí está el tronco del árbol. Te escucho. Sí, Luis Salamanca está mirando con cara de terror que también está debajo del árbol ahí. Sí, evidentemente los trabajos que se están haciendo afuera van a producir que este tronco pueda variar y se van a producir sí o sí desprendimientos de materiales. Entonces, la idea es avisar, informar, pero al mismo tiempo protegerse a él y a todos. Lo que yo le decía a Eduardo, que también es súper angustiante, porque esto ocurre una y media de la mañana. A veces es la hora más o menos que se cayó la mayor cantidad de árboles y trastornos. Imagínate una y media de la mañana. Ya se te cortó la luz. Sales a buscar el auto. Te das cuenta que el viento es demasiado. Entonces, por seguridad te metes en tu casa. Por seguridad te metes en tu casa, entras a tu casa. Una pesadilla. Y ocurre esto, digamos. Es una pesadilla. Y ocurre esto, vas, gracias a Dios no pasó nada a ellos, pero saca a los niños. Y pero sales hacia dónde, porque el viento sigue. Sí, claro. O sea, la tormenta sigue intacta. Por eso, entonces, la angustia es, ¿dónde voy a estar seguro? No, y además es que era un panorama tan incierto, porque cae el techo de la casa y el ruido del viento era muy fuerte. Y seguramente los otros árboles amenazando con caerse también, porque todas las ramas de los árboles sonaban también muy fuerte. Entre que escuchábamos que sonaban las alarmas de los autos. Oye, si es cuando, mira, lo voy a poner así, nosotros estamos acostumbrados a los terremotos. Y resulta que esto siento como que fue un terremoto de viento. Porque los daños en las viviendas, claro, son distintos, pero prácticamente yo creo que no hay vivienda que haya quedado intacta. Porque nosotros no somos una ciudad que está preparada para el viento, porque mira, estamos preparadas para la lluvia, sí. Uno sabe cuándo va a llover, lo que tiene que hacer en su casa, cómo se puede proteger, si hay una inundación, etc. O sea, estamos preparados para los temblores y los terremotos, sí. Pero para el viento, nosotros no tenemos, en el ADN de nosotros no tenemos insertado el chip del viento. El saber qué hacer cuando se me anuncia una situación como esta. No estamos acostumbrados a revisar nuestros patios para saber qué es lo que se puede volar. No estamos acostumbrados a revisar la integridad de nuestros techos para ver si son resistentes o no. O sea, hoy día podemos ver techos que hoy día gente construyó con plástico o con placas de plástico que son transparentes, preparándose para el verano, que hoy día ya no existen. De una forma de materiales proyectados. Por lo tanto, hay que, como tú bien decías, Michelle, empezar a comenzar a conversar entre nosotros qué es lo que se puede volar, qué es lo que tengo afuera, qué es lo que puede proyectarse con este tipo de vientos que no son normales, pero podrían ser repetitivos. No, pero además que es como... Hoy hay un poco de viento, cierra el Quitasol. Claro. Sería, digamos, porque el Quitasol, digamos, con el viento de la noche, es un proyectil, básicamente. O sea, hay locales comerciales de Providencia que ya reportaban anoche de que sus toldos habían sido completamente destruidos. Por lo tanto, ahí hay una idea que tiene que estar presente en que si voy a tener una terraza... Todo lo que puede llegar a ser proyectivo que puede volar. Son muchas cosas. De hecho, en ese horario, el viento, para tener una idea... Mira, cuando nosotros hablamos de viento intenso en Santiago, para mí, en mi cabeza, en mi memoria, el viento intenso en Santiago había sido de 56 kilómetros por hora. Ese era mi registro de viento máximo, que habíamos tenido problemas en algunas localidades, en algunos sectores, y que además había sido en una zona como de una cancha. O sea, no grandes, mayores problemas. Pero ahora llegamos a 100 kilómetros por hora en prácticamente todas las comunas, y a 124, por ejemplo, en la comuna de Pudahuel. Yo decía que vamos a tener que tener paciencia, vamos a tener que tener mucha paciencia, porque no hay cuadrillas de distribución eléctrica, no hay cuadrillas municipales, no hay cuarteles de bomberos, ni siquiera tampoco de carabineros, que den abasto, creo yo, y lo decía yo hace un rato. Pero, ya, mira, me están confirmando, la ministra Toa acaba de decir que esto ha provocado un estrés en las cuadrillas de socorro y de reposición y de todo. De equipos emergencias, sí. Para los grupos de emergencias, como el terremoto del 2010. Imagínate la comparación que tenemos, si esto no es descabellado pensar que hablamos, que esto tuvo los efectos como de, pensando en un terremoto, un fenómeno al cual ya estamos acostumbrados, como un aeromoto, porque todo es producto del viento. No, y además el impacto que está generando también en más de 500 puntos, 500 intersecciones que están con problemas, que no hay ningún semáforo, y hay también personal de tránsito de carabineros que está haciendo esa labor, pero estamos hablando de más de 500 puntos. Está siendo apoyado por las escuelas de suboficiales que salieron de otras labores para hacer directamente tránsito. ¿Ese es el refuerzo de carabineros al cual se refiere la ministra Toa? Es el refuerzo estratégico que tiene carabineros cuando hay situaciones como esta, cuando los vemos, por ejemplo, en emergencias, en terremotos, en donde se requiere también un personal adicional, son ellos, que se liberan rápidamente para no tan solo la región metropolitana, porque Coquimbo está con problemas, la región de Coquimbo, y también la región de O'Higgins. Entonces, están haciendo esa labor que en este momento es apoyando el tránsito, porque hay sectores que están muy complicados. ¿Para qué? Para que también se genere, se baje este estrés vial que se está generando en la región metropolitana, pero son 500 puntos que están con problemas. Oye, es que es mejor no salir, si con todo el trabajo que se tiene que hacer, la ciudad debería, incluso, no sé, el comercio que no es esencial, ya debería paralizarse, porque eso también evita que las personas sigan transitando, porque ya es un riesgo, y sigue siendo un riesgo, ya el tránsito está complejo, y por supuesto, además, hay muchas personas, como en el caso de esta familia, que necesitan ayuda. En el fondo, hay algo súper simple, y lo dijo también la ministra Carolina Toda, si usted quiere ayudar, quédese en la casa, no entorpezca. Por ejemplo, bajada de la pirámide, una colisión de tres vehículos, por el pavimento también, que está resbaladizo, se generan siniestros viales, y eso también requiere que equipos de emergencia se desplacen allá, que se generen desvíos de tránsito, cortes de ruta, además también de todos los estragos que están generando los árboles, que son de grandes dimensiones, en diferentes comunas de la región metropolitana, y eso también requiere que se despliegue una gran cantidad de funcionarios, además de la seguridad pública, que eso no para. Entonces, por eso es importante que todos ayudemos, y en el caso de no ser estrictamente necesario, mejor que no salga de sus casas, y más aún que los colegios están sin clases, y eso también baja la cantidad de personas que están circulando actualmente. Sí, afortunadamente, y eso fue una muy buena decisión, se informó en muchos colegios durante la madrugada, pero evitar que los niños vayan al colegio era una buena decisión, sobre todo porque los padres ya tienen la justificación, que es evidente, de no poder ir a trabajar. Sí, a ver, la política de cortar las clases, yo hago el llamado también a las universidades, y también institutos profesionales, que día viernes, con esta circunstancia, deberían también comunicar rápidamente. Otra cosa importante, camino al canal, me había encontrado con lo que justamente lo dice el teniente, con semáforos apagados, pero también algo curioso, que es bueno reportar, semáforos girados, por efecto del viento, han sido girados, como es una plaquita, ¿cierto? El viento en contra y están señalizando su lado incorrecto. Eso hay que reportarlo, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, está girado, pero para volvernos a su posición necesitan los mismos equipos que hoy día municipalidades están ocupando para árbol. Y mira, es importante eso, porque eso, por supuesto, puede inducir a error a las personas que están, pero yo me imagino que ese semáforo no está funcionando. Tú lo ves, tú lo ves. Ya, pero por otra parte, estructuras que quizás no quedaron destruidas, pero quedaron debilitadas. Sí, dañadas. Así es, lo más relevante es evaluar todo lo que estuvo expuesto a, digamos, a este viento, ya sea público o privado, que van a hablar, las terrazas de los departamentos, han volado una cantidad de maceteros, que ya en la reposición no lo pondrían en el mismo lugar, que ofrecen un peligro hacia los transeúntes. Entonces, algo importante también es reportar aquellos daños que si bien no produjeron lesiones, deben repararse. Y tener la paciencia, como decías tú, Repe, de que la materialidad hoy día es casa, estamos en fin de semana, de que van a ir todos a alguna ferretería a comprar también. Calma y tiza, es decir, programemos la acción. Mira, tenemos una imagen que está reporteando Cristiana Acuña y tiene que ver con una familia que quedó atrapada al interior de su casa. Miren, no pueden salir. Vemos la imagen del árbol que está, por supuesto, obstruyendo el acceso. Y nosotros lo decíamos cuando partimos el programa. A medida que las personas vayan despertando, que nos empecemos a desplazar, que los equipos se empiecen a desplegar, vamos a darnos cuenta de estas situaciones. Porque aquí yo entiendo que es un solo árbol, porque veo que al menos el follaje es todo igual. Es como, pareciera ser un pimiento enorme que cayó ahí en la entrada de la casa. Estamos al teléfono con Valentina, es la dueña de la casa, según me informan. Valentina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Valentina, cuéntenos, ¿a qué hora pasó esto? ¿Y es verdad que están atrapados, no pueden salir? Esto pasó como a las una de la mañana y sí, desde ese horario que estamos atrapados completamente. No hay cómo salir de la casa. No tienen cómo salir de la casa y están obviamente sin energía eléctrica, ¿no? Estamos sin energía eléctrica y hemos intentado comunicarnos con el servicio de NEL sin resultados, para que vengan a cortar la luz y arreglar los cables que están afirmando el árbol, generalmente. Es que ese es el tema, Valentina. Valentina, aprovecho de saludarte. No sabemos si eso está electrificado, pero ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están ustedes? ¿Esto les afectó la vivienda directamente? Porque hemos visto también, yo me imagino que también te has enterado de otras situaciones al interior de las casas. ¿Cómo están ustedes como familia? Sí, mira, mi familia está bien. Estamos, bueno, con un poco de nervios porque los cables tienden a tirar chispas que pueden prender el árbol. Y eso es permanente. Sí, todavía no vemos al 100% cómo quedó la parte delantera de la casa, pero sabemos que nuestro vecino, que en la casa pareada, se rompió el techo. Ya, pero claro, y es básicamente la misma estructura. Pero ojo con lo que tú estás diciendo porque nosotros somos conscientes, tú también, que son muchas las emergencias que hay de forma simultánea. Pero hay lugares en donde debería darse prioridad y probablemente esa sea tu casa, considerando que están saliendo chispas de ahí, ¿se puede incendiar ese árbol? Y además ustedes están atrapados en la casa, ¿no tienen por dónde salir? Claro, claro. Eso es lo que hemos hecho. Es fácil llamar a las autoridades, pero no hemos tenido respuesta. No sé si ustedes pudieron grabar el poste de alumbrado del que está firmado el árbol y cómo está. Es un peligro, finalmente, no solo para nosotros que estamos encerrados, sino que para todos. Mira, nosotros tenemos la imagen desde afuera de tu casa cómo se está bloqueando el acceso a raíz de la caída de este árbol que es enorme. Y tiene ladeado el poste que está a la espalda de la cámara. Tal cual como nos dices tú, pero en algún minuto ustedes suponían que el árbol podía ser riesgoso para ustedes en un evento de lluvia, por ejemplo, o es primera vez. No, no. En muchas ocasiones se llamó la Municipalidad de Maipú pidiendo que vinieran a cortar el árbol porque este es un árbol de más de 30 años con un tronco viejo que ya en los temporales anteriores había dado señales de movimiento. Entonces, se llamó constantemente y nunca vinieron tampoco. Ya, aquí lo más urgente y lo más peligroso son las chispas que ustedes advierten en el árbol. Sí. Efectivamente, sobre todo si están atrapados ahí y no pueden salir de la casa. Yo creo que efectivamente es merece hacer el llamado para que llegue algún equipo de emergencia y hay una familia atrapada con cables electrificados y con un árbol encima, teniente. Yo creo que... Sí, de hecho, él le estaba pidiendo a la producción que nos enviera la dirección para compartirle también a nuestra central de comunicaciones que están ahí haciendo la distribución de los equipos de emergencia para que puedan ir y ver la situación también y prestarle la ayuda a la familia que es lo más importante en estos momentos y es prioridad. Así que estamos haciendo la coordinación ahora. Ya, mire. Si nos está escuchando, lo primero que debe hacer ella y todos sus vecinos es cortar la energía desde su casa interiormente, bajarlos automáticos, todos, absolutamente todos, para aislar de alguna manera alguna frecuencia o inestabilidad de la potencia corriente. Por lo tanto, ahí es la primera medida. Segundo, recomendar que si hay algo que se pueda... Mira, mira, ahí está. De nuevo lo mismo. Las raíces y el peso del árbol más el agua produce este tipo y está en propiedad privada. Lamentable. Tenemos la imagen de cómo era antes el lugar para que tengamos una claridad de... Mira, ahí está. Es el mismo pasaje que ahora está tapado por el árbol. Claro, porque además uno ve un árbol grande que yo me imagino que en el verano también se agradece si todo depende de la época del año, pero ella también nos dice que en otras ocasiones habían llamado al municipio porque había tenido algún tipo de movimiento el árbol que por supuesto ellos consideraban que podía ser un riesgo. Bueno, ¿hasta qué pasó? Ese es el problema. Ahora, Valentina, se mantiene al teléfono aquí dos cosas. Lo que dice Luis Salamanca que es bajar los automáticos de tu casa, sobre todo porque tú nos dices que sigue haciendo... saliendo chispas de ahí, probablemente de los mismos cables y eso podría incendiar el árbol. Eso por una parte. Y segundo, ¿tú sabes en qué condiciones están tus vecinos que también se vieron afectados? Bueno, yo he hablado con mis vecinos más directos. A la derecha está obviamente afectada la salida y entrada por el tema del tendido eléctrico. También. Y mi vecina, aunque tiene la casa pareada aquí en la misma estructura, tuvo un daño en el techo de su casa por el que pasó el agua toda la noche. ¡Ah! Le llegó al techo. ¿Y ellos están bien? ¿No resultaron heridos? No, no hay heridos afortunadamente. Ya, y ellos se han mantenido adentro de la casa toda la noche porque una vez que cae el árbol y lo comentábamos aquí, quizás tú también nos puedas relatar eso, ese viento ensordecedor, el árbol, imagínense, ya arriba de la casa, prácticamente, el ruido quizás era mayor. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque finalmente era como una pesadilla que no terminaba nunca. Sí, era una pesadilla. Tal y como, bueno, lo sigue siendo, la verdad, pero tal y como tú lo dices, el ruido fue ensordecedor, similar al ruido de un terremoto cuando cayó el árbol, el estruendo que hizo, dio mucho miedo, de verdad. Bueno, ustedes lo ven en pantalla, es un árbol. Muy grande. Sí, bueno, aquí va, 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 ¿cómo se llama? Ya está avisado a través del teniente carabinero, sería fantástico que fuera una, a lo mejor una cuadrilla de, de, de emergencia también de la distribuidora de electricidad para que les asegure por lo menos el corte, porque vamos por parte, ¿no es cierto? Lo primero es asegurar la integridad de la familia, la seguridad de ustedes, para que ojalá les corten la luz desde donde corresponda, no tengo idea, para que no estén electrificados los cables que están conectados con el árbol, sobre todo cerca a su casa. Y eso después ya vamos viendo, digamos, con la ayuda de, de carabineros o cualidades de otro tipo, municipales, para, para empezar a remover el árbol, pero lo urgente es lo urgente, terminar con la electrificación de esos cables que están a nivel de tierra o que están enredados con los árboles. Eso es muy peligroso y sería importante que usted tomara la recomendación que le hace Luis Salamanca de bajar lo automático de su casa, para que por lo menos la energía deje de entrar a su casa. Alejarse de las rejas, material, si hay material eventualmente energizado, alejarse directamente de todo lo que puede ser metálico, en este caso, las rejas, animarse a que, viendo lo que está pasando ahí, los equipos especializados necesitan maquinaria valga la redundancia específica, como son motosierras, controlar muy bien toda la generación de movimiento, porque yo aliviano el árbol por un lado, se va a mover por el otro, por lo tanto, la paciencia, la calma que escucho que tiene la vecina, y se lo agradezco y la felicito, la calma que tenga, conservar bien la cabeza sobre los hombros y actuar con mesura, reportar y esperar que esto pase a ser prioridad.